con la pizarra táctica de Jesús Botellos. Correcto Isidro, pues ¿qué ocurre en la segunda mitad? Lo más importante es al descanso, se realiza un doble cambio. Lo decía Pierre en la retransmisión. No recordábamos un doble cambio así tan drástico por el técnico chileno. Necesitaba el partido algo distinto y lo realiza de la siguiente manera. Entran en el terreno de juego Nabil Fekir de media punta, lo cual hace que Canales retroceda su posición pasando a ese doble pivote con Guido Rodríguez y Alex Moreno ocupa la banda izquierda. Tener a Nabil Fekir es algo distinto, diferencial. La magia del jugador con y sin balón provoca en los rivales lo que sucede en el saque de banda. Una jugada bastante trenzada, previamente con muchos futbolistas en esa zona del terreno de juego. Saque de banda además que provoca la acumulación de jugadores de perfil zurdo en esa franja del espacio de la banda derecha del Ludogores, provoca lo que comentábamos en la retransmisión como una especie de rondo. Juego asociativo muy en cortito, el Ludogores persiguiendo sombras, y ahí se genera ese espacio mínimo para que Luis Enrique de espalda haga una asistencia a Nabil Fekir y mete el gol. Acaba el partido del Betis con la incorporación también de Borja Iglesias y sobre todo mandando un mensaje muy ofensivo al equipo local. Los últimos minutos ya con el Betis por delante en el marcador, pues se tira de argumentario defensivo mandando al equipo verde y blanco en bloques bajos, intentando sobre todo evitar que las transiciones del Ludogores causasen cierto daño, cierto peligro. Y el Betis ordenado, el Betis sabiendo temporizar y sobre todo jugando muy bien con las distancias, ha pasado esa segunda mitad, franja media, durante muchos minutos, pero sobre todo sin sufrir. Un Betis que ha estado muy sólido, un Betis que no ha sufrido, un Betis que incluso con los envíos largos desde la frontal del Ludogores no ha visto peligrar en ningún momento el marcador. Un Ludogores que ha vuelto a hacer cambios ofensivos, pero ya eran infructuosos porque el Betis estaba muy ordenado, el Betis ha sido muy solidario y sobre todo ha ido pasando el tiempo con la sensación de que incluso el segundo gol estaba más cerca que el empate. Muy bueno, sin ninguna duda el trabajo defensivo.